Música Vaya donde iría, todo es confusión Que lo que ha pasado en esta ciudad Fueron tantas gentes desaparecidas Reina la maldad y la confusión Y es que ya no está el Espíritu de Dios No hay a donde ir, todo es confusión Y es que ya no está el Espíritu de Dios Se fue, no hay a donde ir, todo es confusión Se fue la iglesia, con el Espíritu de Dios Se fue, nadie ha quedado, todos han ido con él Se fue la iglesia, con el Espíritu de Dios Se fue, nadie ha quedado, todos han ido con él Con el que un día murió en una cruz Con el que un día murió en una cruz Con el que un día murió en una cruz Con el que un día murió en una cruz Con el que un día murió en una cruz Con el que un día murió en una cruz Con el que un día murió en una cruz Con el que un día murió en una cruz Con el que un día murió en una cruz Y es que ya no está el Espíritu de Dios No hay a donde ir, todo es confusión Se fue la iglesia, con el Espíritu de Dios Se fue, nadie ha quedado, todos han ido con él Se fue la iglesia, con el Espíritu de Dios Se fue, nadie ha quedado, todos han ido con él Con el que un día murió en una cruz Con el que un día murió en una cruz Con el que un día murió en una cruz Por ti Música